Vivimos en la era de la información. Si necesitamos alguna información sobre cualquier cosa, una simple búsqueda en Internet arrojará muchas opciones de las cuales tendremos tiempo para leer, ver o escuchar. Sin embargo, no hay garantía de lo que encontramos en el Internet sea realmente cierto o que esté respaldado con una buena bibliografía. De hecho, es probable que recibamos información contradictoria o hasta falsa. Entonces, ¿qué se puede creer? Es imperativo que los creyentes, los cristianos evangélicos, el día de hoy, evaluemos cada mensaje según los principios bíblicos y pidamos discernimiento al Espíritu Santo, ya que aún hasta los noticieros leídos y visuales nos pueden estar engañando, manipulados por los dueños del mundo, de la economía o de la política. Muchas de nuestras decisiones tienen consecuencias eternas y necesitamos la ayuda de Dios para discernir el mensaje de los medios sabiamente. Bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Dominical para esta semana. Lección número 11 correspondiente al 12 de noviembre del año 2023. Seguimos estudiando la unidad número 2, la Biblia y los temas actuales. Y el tema que nos ocupa esta semana es Discernamos los mensajes de los medios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Presentamos nuestro programa, Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos desde el corazón del mundo maya, Petén, Guatemala. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdez. Me gustaría hacer una oración juntamente con ustedes, pero no hagamos una oración como las que hemos hecho siempre, porque no importa lo que yo le pueda decir acá, si el Espíritu Santo no nos ilumina, no nos habla, no va a ser de mucho provecho. Entonces, mis hermanos, supliquemosle al Señor que nos ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender y obedecer la palabra de Dios, ya que no se trata de perder el tiempo acá 30 o 40 minutos, sino de que los tenemos que aprovechar y los principios que la palabra del Señor nos va a enseñar ahora por medio del Espíritu Santo, para que podamos ser hacedores de ellos. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por la palabra, por tu palabra, Señor, revelada a través de Jesucristo. Señor, que nos ha venido a alumbrar nuestro camino, porque tu palabra dice que lámpara es a nuestros pies, tu palabra ilumbrera a nuestro camino. Te suplicamos, Señor Espíritu Santo, que seas tú nuestro maestro, que ilumines y que nos reveles estas gemas, estas perlas preciosas, estos diamantes que hay en tu palabra. Señor, usa mis labios, toma el control de nuestras mentes y del ambiente. También yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, que incluso se encuentra en una encrucijada, en una bifurcación que no sabe qué decisión tomar. Esta palabra viene como una luz, Señor, a su camino y lumbrera a sus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias por su amable sintonía. Estamos nuevamente acá listos y prestos para ser usados por el Espíritu Santo. Y este tema, pues, viene, mire, como anillo al dedo, ya que ahora hay un montón de noticias malas por todos lados, ¿verdad? Y el Evangelio dice que son buenas noticias. Entonces, usted y yo, mire, tenemos que ser agentes multiplicadores de las buenas noticias de Dios. De Dios. Si usted ha escuchado las noticias, pues, se está hablando de una recesión económica a nivel mundial. Las grandes potencias, los grandes bancos, mire, están en la cuerda floja por todo lo que se está viviendo a nivel geopolítico, de las guerras, de los desastres, las subidas de los intereses, el desempleo, la canasta básica por el cielo. Ya la gente, mire, está perdiendo la capacidad de adquisición porque los trabajos están despidiendo las empresas, trabajadores, en realidad. Y los negocios, pues, no todos los negocios tienen esa capacidad de sostenerse en medio de la crisis. Cuando la gente no tiene dinero, pues, no compra. Y entonces las empresas se ven obligadas a disminuir el personal, ¿verdad?, que tienen ahí. Y todo eso, pero recordémoslo nosotros que usted y yo, pues, tenemos acá las buenas noticias de la palabra de Dios. En Egipto, se recuerda usted cuando vino aquellas plagas, vinieron aquellas plagas, vinieron aquellas hambres, hambrunas. Dios siempre está presente en la vida de sus hijos, de aquellos que nos humillamos, miren, y le buscamos de madrugada. Esto es muy importante, recibir la dirección de Dios en oración, en ayuno, a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra. El tema de esta semana dice, discernamos los mensajes de los medios, ¿qué es discernir? Pues, discernir es escudriñar, hay que investigar, hay que volvernos investigadores, hay que comprar una lupa, mire, y poder leer esas letritas pequeñitas pequeñitas, que en muchos contratos en los bancos, principalmente, la gente, pues, no lee, no disierne, no investiga, mire, hay que volvernos investigadores, investigadores, no hay que creer todo lo que escuchamos, mis hermanos, en las redes sociales, en la televisión, porque todas esas noticias, mire, están, como dice la doctora Nancy, tienen cocorícamo, hay gallo tapado ahí, hay gato encerrado, siempre, los dueños, mire, del mundo, como BlackRock, si usted no sabía, pues, ese es uno de los dueños del mundo, las cosas que nosotros compramos, o nos ponemos, o comemos, mire, o vemos, ellos son el 80%, los dueños, de todos esos productos, entonces, siempre, el ser humano, con la avaricia, mire, que hay en el corazón, miente, para obtener, más, ganancias, el ser humano, nunca se va a llenar, si no está, ocupado el corazón, por Dios, por la palabra, por su Espíritu Santo, por las cosas, que tienen valor eterno, el ser humano, siempre va a mentir, para obtener, una ganancia, si usted va a comprar, un vehículo, mire, ahí están, en las páginas, en internet, ahí están los catálogos, las empresas colocan, ahí los catálogos, de los vehículos, que tienen en venta, pero incluso, incluso, mire, usted puede ver, con sus propios ojos, todas esas características, del vehículo, pero, no sabe usted, que muchas, muchas empresas, mire, muchos negociantes, de vehículos usados, los han robado, y, les cambian, el número de placa, les cambian, el número de chasis, mire, es, una trampa, total, es un engaño, lo que hay ahora, en, en los medios, de comunicación, de veras, y, nosotros, los cristianos, evangélicos, tenemos que tener, mucho cuidado, y discernimiento, porque, mire, lo que dice, la verdad central, en un mundo, que nos habla, a gritos, constantemente, debemos tener cuidado, de prestar atención, a la voz de Dios, y es que, ese es el problema, mis amados hermanos, y hermanas, mire, que no hay, tiempo ya, o espacio, para escuchar, la voz de Dios, por eso, en otra ocasión, anteriormente, les decíamos, que Dios, tiene que esperar, que usted y yo, estemos dormidos, para hablarnos, imagínense, y, aún, mire, dormidos, muchas veces, estamos ahí, con sueños, equivocados, porque, no nos acostamos, en paz, como dice, la palabra del Señor, en paz, me acostaré, y así mismo, dormiré, porque, sólo tú, Jehová, me haces vivir, confiado, quién es el que nos hace, vivir confiados, solamente Dios, mis hermanos, solamente Dios, hacia el hombre feliz, no va a esperar usted, que, el gobernante, que acaban de elegir, en su país, o en nuestro país, va a cambiar la situación, no, es posible, que se empeore, que vengan, o saquen leyes, miren, contrarias, a los principios, de la palabra de Dios, como la lección, que estuvimos estudiando, la semana pasada, leyes, leyes, a favor del aborto, a favor del matrimonio gay, mire, leyes a favor de, de la marihuana, quizás, ya en algunos estados, en Estados Unidos, ya están todas esas leyes, mis hermanos, por eso Dios, mire, ya se cansó, como el pecado, que había en Sodoma, y en Gomorra, ya estamos viendo, el juicio, de Dios, para las naciones, mis amados hermanos, debemos de, hacer entonces, lo que hizo, la ciudad de Nínive, más de 120 mil habitantes, cuando llegó el mensaje, a través del profeta Jonás, un mensaje de advertencia, de sentencia, de muerte, de una vez, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, pero que fue lo que hizo, esta, esta gente, desde el rey, hasta el más pequeño, dice que hasta los niños, de pecho, ayunaron, tres días, se vistieron de cilicio, se arrepintieron, y Dios, mire, ya no los castigó, entonces, mis amados hermanos, lo que usted y yo, tenemos que hacer, cuando Dios, mire, nos confronte, con nuestro pecado, con nuestra rebeldía, con nuestro orgullo, nuestra desobediencia, no es sacar la lista, de justificaciones, porque es que estamos, actuando de esa manera, como pasó, con el salmista, David, con el rey David, cuando llegó, el profeta Natán, y le dijo, tú eres ese hombre, que se ha comido, la única ovejita, de aquel pobre, teniendo, muchas ovejas, en su potrero, inmediatamente, él reconoció, que había ofendido, a Dios, inmediatamente, no le demos, muchas vueltas, mis hermanos, mire, porque Dios, en su gran amor, y misericordia, nos habla, y nos habla, y nos habla, entonces, demostremos, mis hermanos, un poquito, de inteligencia, mire, humillándonos, delante de Dios, pidiendo perdón, si hemos fallado, y digámosle, como decía, el salmista David, ten misericordia, de mi Señor, límpiame, de mi pecado, purifica, mis ojos, purifica, mi corazón, purifica, mi mente, límpiame, con hisopo, decía él, y seré limpio, una planta, que se usaba, antes, en el medio oriente, entonces, mis hermanos, si usted y yo, mire, no, como decimos, no agarramos, la onda, Dios, hablándonos, entonces, viene, el castigo, y sabe, que es lo más tremendo, que hay personas, que están ya, en el castigo, mis hermanos, y todavía, mire, no han levantado, su mirada al cielo, no han vuelto en sí, como pasó, con el hijo pródigo, que hasta, hasta que lo perdió, todo, mis hermanos, amados, del alma, porque vamos a esperar, perderlo todo, para volvernos, a Dios, para volver, a las sendas antiguas, para volver, a ser humildes, para volver, a ser obedientes, dóciles, mansos, como Dios, quiere, que seamos, según el carácter, de su hijo, amado Jesucristo, no es posible, que no apartemos, mis hermanos, un momento, durante el día, para desconectarnos, del teléfono, de las redes sociales, de los medios, de comunicación, mire, el enemigo, está ganando, ventaja, mis hermanos, con respecto, a esto, del teléfono, no estábamos, preparados, ni usted, ni yo, para esta tecnología, que nos la aventaron, así, mire, de romplón, como cuando la mujer, le hacen, esterectomía, le, quitan su matriz, antes de los 40 años, la meten a la menopausia, así, mire, de un solo, pa, y eso, no se lo explican, ni se lo dicen, a la mujer, que no se va a solucionar, su problema, sino que se va a empeorar, entonces, mis amados hermanos, hay que pedirle al señor, ayuda, urgente, para ejercer, el dominio propio, no es posible, que sigamos comiendo, en la mesa, con nuestra familia, y con el teléfono, ahí encendido, no es posible, que nos vayamos, a nuestra cama, mire, con el teléfono, encendido, no es posible, mis amados hermanos, que no le digamos, buenos días a Jesús, sino que al teléfono, no es posible, que no le digamos, feliz noche maestro, sino que al teléfono, yo no sé, si usted, el Espíritu Santo, le está hablando, mire, pero hay personas, que cuando dejan, el teléfono en su casa, no le sienten, sabor a la vida, y sienten, como que les hace falta, una extremidad, de su cuerpo, sienten, que perdieron, medio mundo, media vida, mire, mis amados hermanos, esto es urgente, una intervención divina, pero que nosotros, usted y yo, mire, nos pongamos, ahí, humillados, como lo hizo, esta, esta ciudad, de Nínive, porque Dios, nos habla, mis hermanos, por diferentes medios, platicábamos, con una persona, o con unas personas, esta semana, y, le decíamos, como Dios, nos habla, incluso, a través, de una enfermedad, cuando, ya, mire, cuando Dios, nos ha hablado, como cuando, el padre, o la madre, le dice a su hijo, ya, te hablé, dos veces, ya, te hablé, tres veces, la tercera, es la vencida, y entonces, se saca el cincho, y allá va, mire, el castigo, si usted, mi amado hermano, mi amada hermana, está pasando, una situación, difícil, en su vida, puede, que Dios, esté haciendo, mire, una apuesta, con el diablo, como pasó, con Job, porque Job, sufrió, por, porque Dios, le dijo, a Satanás, no has considerado, a mi siervo Job, que es varón, temeroso, apartado, del mal, y fiel, a mí, y el otro, le dijo, mira, es porque, lo tienes rodeado, de bendiciones, quítale la bendición, quítale el trabajo, quítale la salud, y te vas a dar cuenta, que, blasfema, en tu misma cara, no vayamos, a blasfemar, contra Dios, ni a renegar, ni a murmurar, mis amados hermanos, si estamos pasando, el Niágara, en bicicleta, como decimos, si estamos pasando, por el desierto, o por la sombra, de la muerte, del valle, de la sombra, y de la muerte, recuérdese, que Dios, siempre, tiene el control, yo he escuchado, a mucha gente, incluso hasta cantantes, diciendo, que Dios, tiene la última palabra, y eso, a mí, miren, no, no me convence, no me simpatiza, porque Dios, no tiene que tener, la última palabra, mis amados hermanos, Dios, tiene que tener, la primera palabra, en otras palabras, miren, si, aquella mujer, del flujo de sangre, hubiera ido, con el maestro, de primero, antes de ir, con los médicos, todavía, tuviera su dinerito, sus millones, ahí en el banco, con esto, no le quiero decir, que no visite al médico, mi amado hermano, mi amada hermana, claro, por supuesto, y si es, un médico, mire, que Dios, tiene su favor, sobre él, un médico cristiano, incluso, que usa, medicina biológica, natural, pues, excelente, que tenga base científica, por supuesto, porque hay un montón de gente, mire, dando consultas, y no tienen una preparación científica, también eso es, es pecado, mis amados hermanos, estar engañando a la gente, si usted no ha estudiado en la universidad, no tiene una formación académica, universitaria, científica, pues, no esté ni cobrando la consulta, porque, miren, no es correcto, entonces, mis amados hermanos, hay mucha gente, mire, que incluso, usted va a ver ahí, mensajes, recetas, si usted está enfermo, tenga cuidado, no esté consultando el internet, porque hay gente, mire, tacaña, que por no pagar la consulta, están ahí, mire, preguntándole, al doctor Google, ahí le están preguntando, al doctor YouTube, mis amados hermanos, discernamos los mensajes de los medios, de veras, discernamos los mensajes de los medios, porque con la salud no se juega, hay un montón de canales, mire, que están conectados con el infierno, y le dicen a usted, que le van a leer la mano, que le van a leer las cartas, que el horóscopo aquí, que la rifa allá, que se va a ganar, no sé cuántos millones, que le va a pegar al gordo, mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado, porque esto también, mire, está viniendo, a dañar, la salud espiritual, de la iglesia, que es lo que el enemigo, ahora, mire, está usando, que armas está usando, el enemigo, mis amados hermanos, para dañar, esa relación, con Dios, con la oración, con el ayuno, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, que usted y yo, tenemos que tener, 24-7, está usando, mire, el sexo, está usando, el amor, al dinero, y la otra arma, que está usando, es el orgullo, apoyarnos, en nuestra propia opinión, y quién, nos saca de ahí, hermanos, ni siquiera, con una grúa, no, es que yo creo, que esto es así, y punto, brinque, quien brinque, mis amados hermanos, el único que tiene, la verdad absoluta, es Dios, es la palabra de Dios, usted y yo, nos podemos equivocar, mire, siempre se dice, que la verdad, se debe de ver, desde el punto, desde tres puntos de vista, el suyo, el mío, y el correcto, entonces, usted mire, tiene problemas económicos, no esté consultando, mis hermanos, ahí, Facebook, ni YouTube, ni el, el economista, Google, ni el banco, ya les estoy diciendo, como mire, los dueños del mundo, que tienen el poder económico, engañan, a las masas, para ganar, ellos más dinero, yo, no sé, si ya les comenté, a ustedes, pero, en cierta ocasión, mire uno, por querer ganar, más dinero, lo que hace, es, se pierde, mis hermanos, el poquito que se tiene, por querer ganar, más dinero, en la bolsa de valores, mire, el predicador, invirtió, queriendo ganar, más dinero, invirtió, como diez mil, dólares, y, y estos, brokers, porque así se llaman, los brokers, mire, estos son, ladrones, con licencia, son los intermediarios, entre, entre el pequeño, inversor, y, el banco, los grandes, bancos, entonces, le dijo al predicador, si, se va ganando, y le llamaba, y le decía, hay una oportunidad, de comprar, tanto, invertir, tanto, en bonos, de a dos años, en bonos, de diez años, e, invertamos, pues, y, cierto, se iba ganando, mire, y le presentaba, ahí, las ganancias, pero, cuando el broker, se dio cuenta, que el, que el predicador, quería sacar, sacar sus ganancias, o, cancelar la cuenta, ahí fue, mire, ahí fue, donde, el, el broker, definitivamente, le robó, hasta su último, centavo, ya había, ganado, tres mil dólares, los trece mil, seiscientos, se los robó, en un minuto, por estar confiando, mis amados hermanos, en el hombre, y creyendo, esos mensajes, que aparecen, en los medios, hay un montón, de páginas, mis amados hermanos, mire, prometiendo, a la gente, que van a, a ganar, el diez por ciento, de su inversión, que van a ganar, el veinte por ciento, de su inversión, puras mentiras, mis amados hermanos, puras mentiras, por eso razón, tiene la palabra, del señor, de decir, mire, que tenemos, que hacer tesoros, mejor en el cielo, donde la polía, y el orín, no corrompen, ni ladrones, minan, ni hurtan, y ahora con el internet, mire, tenga cuidado, tengamos cuidado, no metamos la tarjeta, los datos de la tarjeta, en cualquier lado, en cualquier lugar, mis amados hermanos, de veras, mire, si usted tiene una bendición, primero, pues seamos fieles con Dios, ahí con los diezmos, ofrendas y primicias, y si Dios lo bendice más, busque usted un obrero, un obrero nuevo, que esté abriendo obras, o que esté comenzando, mire, nosotros decimos, en un campo blanco, el campo misionero, también es muy fértil, mis amados hermanos, Dios, está viendo, lo que usted y yo hacemos, con la bendición, que nos da, que usted ve una, una mujer, viuda, anciana, sin hijos, ahí en la iglesia, mire, bendígala, bendigámosla, siempre hay gente, más necesitada, que nosotros, mis amados hermanos, ahí está el asilo, de ancianos, mire, hay ancianos, mis amados hermanos, pidiendo, una limosna, unos semáforos, niños huérfanos, mis amados hermanos, que no están estudiando, sino que los ponen, mire, a pedir dinero, a mendigar, que tremenda situación, que tremenda situación, y hay que tener mucho cuidado, con los rumores, también, los chismes, en el whatsapp, mis amados hermanos, tengamos cuidado, no andemos, mire, no andemos dándole, eh, share, o compartir, o me gusta, a una información, que no nos, eh, no nos incumbe, ni nos consta, si es verdadera, además, si es verdadera, pues, que nos interesa, mis amados hermanos, compartamos, el mensaje del evangelio, porque vamos a andar, compartiendo, mensajes negativos, rumores, mire, los rumores, no tienen fundamento, no tienen base, y otra vez, acá les aconsejamos, a ustedes, que como José, mire, en el tiempo, de las vacas, gordas, estuvieron, almacenando, el veinte por ciento, de toda la producción, porque venía, el tiempo, de las vacas flacas, y siempre, en el mundo, mis hermanos, hay tiempos, y tiempos, no muy buenos, no muy buenos, entonces, seamos, mis amados hermanos, buenos administradores, seamos sabios, no compremos, lo que no necesitamos, si usted y yo, miren, no, no tenemos, para ir a vacacionar, a salir, a Cancún, además, Cancún, ya, ya desapareció, la tormenta, Otis, mire, el, daño, el ochenta por ciento, dice, de los hoteles, y de todo lo que había, en esa playa, sabe usted, por qué, porque ahí, mire, habían orgías, mis amados hermanos, hombres, que dejaban a sus mujeres, en su país, o en su casa, mire, y se iban a Cancún, allá, a meterse, con, con, con mujeres, ajenas, todo eso, mis amados hermanos, ya, mire, Dios está, colmado, de la actitud, pecaminosa, del ser humano, que no tiene, en cuenta, a Dios, ahí estamos, hay que tener, mucho cuidado, entonces, con los mensajes, con los medios, de comunicación, porque usted, ya sabe, siempre, hay, gato, encerrado, decimos, acá en Guatemala, en Puerto Rico, y en todas las islas, dice, hay coco, tiene, cocorica, moris, verdad, entonces, no nos dicen, toda la verdad, no nos dicen, toda la verdad, entonces, mis amados hermanos, digamos, al Espíritu Santo, que nos haga, sensibles, y obedientes, a su voz, mejor, mire, el versículo clave, está en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo, more, en abundancia, en nosotros, en toda sabiduría, la palabra del Señor, nos da conocimiento, y el Espíritu Santo, nos da sabiduría, para aplicar, ese conocimiento, cuál es el área, en que tenemos necesidad, mis hermanos, el área de salud, ahí está, la palabra de Dios, nos habla, de la salud, mis hermanos, de cómo podemos, recuperar, y mantener, nuestra salud, problemas, en el matrimonio, la palabra de Dios, nos da, ese conocimiento, esa sabiduría, mire, no ande usted, si tiene problemas, con su pareja, en el matrimonio, no ande preguntándole, usted ahí, a Walter Mercado, no ande, preguntándole, ahí, a las cartas, del tarot, ni a los astros, mis amados hermanos, por favor, de veras, mire, pidamos perdón, porque el orgullo, es el que no nos permite, humillarnos, y pedir perdón, en el matrimonio, y siempre, queremos tener la razón, la mujer, no respeta, al hombre, mire, un montón de mujeres, mandando al hombre, como que si fueran, sus hijos, regañándolos, mis amados hermanos, no los respetan, ni les obedecen, y el hombre, mire, no ama a su mujer, ama más el carro, que a su esposa, le compra mejores zapatos al carro, que a su mujer, y la palabra del Señor dice, mire, que si no nos tratamos adecuadamente, no nos tratamos con honor, con respeto, cuando oremos, Dios no va a escuchar nuestras oraciones, ¿por qué le vamos a ir a consultar, a doña Julia, a don Chepe, los problemas que tenemos, no, mis amados hermanos, doblemos, doblemos rodillas, y preguntémosle a Dios, preguntémosle a Dios, mire, eso fue, lo que no hizo, el rey, Roboán, en primer libro de los reyes, capítulo 12, versículo 1 al 19, ahí tenemos, mis amados hermanos, esta, este consejo, que estamos dando ahora aquí, también está en segundo libro de crónicas, capítulo 10, versículo 1, pero vean lo que dice, primera, primer libro de los reyes, capítulo 12, versículo 1 al 19, Roboán fue a Siquén, porque todos los israelitas, fueron allá, para proclamarlo, rey, era hijo, Roboán, fue hijo, del rey, Salomón, pero había otro, ahí mire, Jeroboán, hijo de Nabat, estaba todavía en Egipto, a donde había escapado, de Salomón, ahí se enteró, de que Salomón, había muerto, entonces regresó, a su ciudad de Cereda, en la región montañosa, de Efraín, que era su ciudad, natal, lo mandaron llamar, y él y todo el pueblo de Israel, se presentaron, ante Roboán, y le dijeron, tu papá nos impuso un yugo, demasiado pesado de llevar, ahora danos un yugo, más liviano, más suave, así hay un montón de evangélicos, miren que quieren, un evangelio light, un evangelio suave, donde nosotros, mire, hagamos lo que nos da la gana, de lunes a sábado, y allá el domingo, estamos como que, no matamos de una mosca, allá el domingo, estamos con carita, de Santa Marta, de San Clodomiro, casi, que nos miran, allá la oreola, arriba, y nos salen alitas, pero el Señor, nos ha visto, cómo nos comportamos, de lunes a sábado, en nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, cómo administramos, el recurso financiero, que él nos ha prestado, si le robamos, el tiempo al patrón, en el trabajo, o no, si nos pusimos ahí, a darle vueltas, y a dejar que los pájaros, o los pensamientos negativos, y malos, hicieran nido en nuestra mente, y todavía no nos hemos arrepentido, y todavía, estamos ahí, mire, hasta desempeñando privilegios, y quizás mentimos, o robamos, o estamos hermanos, engañando, a nuestros clientes, Roboán contestó, mire, porque, le dijeron, tu papá nos impuso, un yugo demasiado pesado, para llevar, ahora danos un yugo, más liviano, más suave, que el de tu papá, y nosotros, te serviremos, Roboán contestó, vuelvan en tres días, y les daré una respuesta, mire, esa es una acción, sabia, de no dar respuesta, inmediatamente, si hay algo, mis hermanos, que usted y yo, tenemos que hacer, es consultar, tener, mire, un asidero, tener tanques, de pensamiento, en la iglesia, hay ancianos, los líderes, los pastores, los diáconos, pero sobre todo, mis amados hermanos, tenemos que consultar, con Dios, de rodillas, en la madrugada, con la palabra de Dios, y aquí está, el manual, del fabricante, hombre, entonces, la gente se fue, versículo 6, le estoy leyendo, la versión, lenguaje, Dios para todos, palabra de Dios, para todos, primer libro de los reyes, capítulo 12, versículo 6, dice, habían algunos ancianos, que aconsejaban a Salomón, cuando aún vivía, el rey Roboán, les preguntó, lo que debían hacer, a quien hay que preguntarles, mis amados hermanos, a quien hay que, hay que pedirle consejo, a los ancianos, a los ancianos, mis amados hermanos, los ancianos, mire, aunque no tengan, conocimiento académico, tienen el conocimiento, de la vida, tienen experiencia, si usted se quiere casar, mire, y es una chica, pregúntele a su papá, pregúntele a su mamá, porque mire, el ser humano, solamente va viendo, nada más, lo físico, de la otra persona, que tenga ojos arcos, que tenga la nariz, respingada, que no tenga las orejas, muy grandes, y si son los varones, pues que la chica, mida 60, 90, 60, que tenga cabello rubio, que sea de ojos verdes, nos enfocamos, solo en lo físico, por supuesto, mis amados, jóvenes y jovencitas, que lo físico, también nos tiene que atraer algo, pero no tenemos, que enfocarnos, el 100%, no tenemos, no tenemos que basar, nuestro amor, o la decisión, de unir nuestras vidas, con esa persona, únicamente en lo físico, un consejo, les doy aquí, a los varones, vea, varón, como esa chica, trata a su papá, o sea, a su futuro suegro, así, como ella trata, a su papá, o sea, a su futuro suegro, lo va a tratar a usted, si esa chica, no respeta a su papá, no lo va a respetar a usted, si esa chica, no obedece, a su papá, tampoco lo va, a obedecer, a usted, y ahora, un consejo, para las chicas, vea, como ese chico, trata a su mamá, si ama a su mamá, o si es desamorado, así va a ser, con usted también, no le esté preguntando, ahí al horóscopo, como le va a ir, en el amor, o en el dinero, o en el negocio, no, mis amados hermanos, es Dios, el que nos da, a nosotros acá, pero mire, los consejos, de las personas, experimentadas, son bienvenidos, si usted va a comprar, un carro, porque se va a ir, solo, a comprar el carro, porque es que, es que este, este carro, me lo tengo que comprar, porque es que el color, es que no sé, que es, que el radio, es que el sonido, no hombre, vea, primero que los papeles, estén en orden, que lo que dice, ahí en la tarjeta, de circulación, eso diga, allá en el motor, y después, llévalo, con el mecánico, primero llévalo, con, con el, con los policías, en la estación, de policía, vea, policía, yo quiero comprar, acá este vehículo, averígueme, si no tiene, problemas legales, este vehículo, vea, a ver, si no, no fue robado, por favor, y si el policía, ahí en la oficina, de la estación, de policía, le dice, que está todo bien, pues entonces, llévelo con el mecánico, vea, mecánico, revíseme este carro, a ver si no tiene, cocorícano, mire, si es un, si es una bestia, si es un caballo, una yegua, que usted va a comprar, hay que revisar, si no tiene colmillo, porque si tiene colmillo, y es una yegua, o una potranca, no se va a cargar, va a ser machorra, si es ganado, tiene que ver, si no tiene cacho hueco, o si no está, no es, no es ganado, robado, mire mis amados hermanos, es a los ancianos, porque vamos a andar, haciendo el tamalito, nosotros solos, la otra vez, mire un varón, compró un tuk tuk, a nadie le dijo, que iba a comprar un tuk tuk, el que se lo estaba vendiendo, le dijo, que también le iba a vender, la línea, para el que no sabe, que es un tuk tuk, pues es un vehículo, de tres ruedas, que se usa como taxi, por todos lados, están ya, y ahora dicen, que están sacando, una línea de tuk tuk, amigables, con el medio ambiente, o sea, que no van a usar, gasolina, sino que van a ser, empujados, o con batería, solar, que le parece, o con energía, renovable, a eso, si está bueno, a ver, cuando llegan, aquí desde Sri Lanka, porque allá, es donde está, el proyecto, acá, a nuestros, países, pero lo bueno, sería, andar mejor, comprar una bicicleta, no, y así, quemamos los triglicerios, y el colesterol, y esa panza, pues se baja un poco, mire, hay que preguntarle, a los ancianos, preguntémosle, a los ancianos, preguntémosles, pidámosles consejos, hay un dicho, que dice, que el que agarra consejo, llega a viejo, y este rey, consultó con los ancianos, pero miremos, a ver que hizo, ellos, le respondieron, hay que buscar consejo, ellos, le respondieron, a, el 6, habían algunos ancianos, que aconsejaban a Salomón, cuando aún vivía, el rey, Rubán, les preguntó, lo que había de hacer, cómo debo contestarle, a este pueblo, en el versículo 7, ellos, le respondieron, si hoy, te pones al servicio, del pueblo, y les contestas, en forma amable, vea que consejo, mis amados hermanos, para los matrimonios, al servicio, porque usted y yo, vamos a estar pidiendo, que nos sirvan, si mira, el rey de reyes, vino a servir, a buscar, lo que se había perdido, y vino, a servirnos, en el reino de los cielos, quien es el mayor, el que sirve, o el que se sienta a la mesa, es el que sirve, mis amados hermanos, acá, acá en este mundo, el mayor, es el que se sienta a la mesa, pero mire, cómo debemos de contestar, qué dice, si aprendemos, un poquito de esto, estos principios, mire, vivimos, para servir, dígame usted, a quién, ha servido usted, este día, esta semana, este mes, de noviembre, este año, del 2023, a quiénes, le ha servido, le ha servido, de buena gana, hermana, esposa, le ha servido, de buena gana, la comidita, a su esposo, le ha planchado, su ropa, de buena gana, le ha servido, la intimidad, de buena gana, o está con la cara, ahí por un lado, o le dice, bueno, si querés, hartate vos, y si no, pues mira, qué haces, servir así, es mejor no servir, hermano, yo tengo una filosofía, mire, nosotros tenemos una filosofía, de que si vamos a hacer un favor, hay que hacerlo bien hecho, y completo, si no, no hay que hacer nada, y vea lo que dice, hay que responder, en forma, amable, yo le decía, a una persona, que, a mí mire, me dio, eh, tristeza, y, y me dio, mire, cosa, escuchar a una, a una líder, que con el micrófono, en la mano, le estaba, ordenando a Dios, que era lo que tenía que hacer, no, mis amados hermanos, a Dios, hay que rogarle, hay que humillarnos, usted y yo, quienes somos, para estarle ordenando a Dios, mis amados hermanos, si él solamente puede, soplar, mire, y nos, desarticula todo, de una vez, nos vuelve polvo, polvo, somos polvo, nada más, a Dios, mire, hay que pedirle, con ruego, con respeto, y por favor, las cosas, y con un tono de voz, bueno, humillado, humilde, no voy a decir, por favor, tampoco, con un tono de voz elevado, porque no sirve, vea usted, el consejo, que Dios nos está dando acá, primero tenemos que servir, sirvamos mis hermanos, primero ahí en la casa, porque vamos a andar sirviendo, primero allá en la calle, ser luz, mire, candil en la calle, oscuridad en nuestra casa, hay un montón de gente, que es amable, mire, muchas esposas, que trabajan allá, en la empresa privada, o en instituciones públicas, con el estado, que allá con el jefe, son amables, le sirven el café al jefe, el jefe, ni siquiera, les pide solo, les puja nada más, y ven que llega el jefe, y allá van corriendo, con la tacita de café, y ya cuando llegan a la casa, que hacen esas esposas, ya no le sirven al esposo, porque ya le sirvieron al jefe, ya no le obedecen al esposo, porque ya le obedecieron al jefe, y si son los varones, igualmente, tenemos que servir, mis amados hermanos, con amor, por amor, mire, Dios está viendo, nuestras intenciones del corazón, con qué intenciones, estamos sirviendo, eso Dios hermanos, lo aprueba, o lo reprueba, mire el tiempo, ya se me terminó, así que dice, los ancianos, le dijeron, sírvele al pueblo, y contéstales, de forma amable, ellos seguirán sirviéndote, para siempre, pero Roboán, no les hizo caso, ahí está el detalle, miren mis amados hermanos, como muchas, chicas y chicos, el día de hoy, que el papá, y la mamá, les dice, ese muchacho, no te conviene, mi hija, hijo, esa chica, no te conviene, mira, solo anda, peinándose las cejas, y limiándose las uñas, creo que no es así, verdad, limándose las uñas, ahí, y pintándose las cejas, poniéndose las pestañas, postizas, tremenda situación, mis amados hermanos, y después, mire, platicábamos con una chica, y le decíamos, ese es el resultado, de estarse casando, con filisteos, incircuncisos, usted es una hija de Dios, su papá, le dio ejemplo, y principios cristianos, le decíamos, pero mire, ahora, usted tiene que estar luchando, con, con Satanás, en la casa, y ahora, que ya tiene hijos, ¿a dónde cree usted, que va a llevar a esos hijos, su esposo, que no es cristiano, allá, al jaripeo, a la disco, al baile, por no, seguir, los consejos, pero Robán, no les hizo caso, les pidió consejo, a sus amigos jóvenes, que habían sido criados, con él, y los jóvenes, que habían sido criados, con él, le dijeron, así debes contestarle, al pueblo, mire, no le estaban, dando el consejo, que le dieron los ancianos, tu papá, los obligó, a hacer trabajos pesados, y tú, les vas a dar, trabajo más liviano, les tienes que decir, mi dedo meñique, es más pesado, que el lomo, de mi papá, y ahora, mi papá, les dio un yugo, demasiado pesado, de llevar, pues yo les daría, aún más, si él los castigaba, con azotes, yo los castigaré, con látigos, que llevan metal, en la puerta, junta, vea, que tremenda situación, mis amados hermanos, cuando nosotros, Dios nos da, mire autoridad, hay que tener, mucho cuidado, porque entre más autoridad, más responsabilidad, tenemos nosotros, que, tener, 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 saber, que un día, vamos, a entregar, cuentas, mi papá, los obligó, a trabajar mucho, pero yo les daré, aún más, mi papá, los castigó, con azotes, pero yo, los castigaré, con látigos, que llevan pedazos, de metal, en la punta, que fue lo que hicieron, con Jesús, cuando, sufrió, aquellos, treinta y nueve, latigazos, así que el rey, no hizo, lo que el pueblo quería, porque el señor, lo dispuso así, para cumplir, la promesa, que el señor, le había, dado a Jeroboán, hijo de Nabat, por medio del profeta, a Ias, de Silo, que este, iba, a gobernar, las diez, tribus, del norte, todos los israelitas, vieron que el nuevo rey, no los quería escuchar, por eso le dijeron al rey, acaso somos parte, de la familia de David, nos dieron tierras de Isaí, así que Israel, vamos, vámonos, a casa, eh, que el hijo de David, gobierne en su propia, gente, vea usted, como, la división, apareció ahí, en las doce tribus, diez, se fueron para el norte, y dos, para el sur, la tribu de Judá, y de Benjamín, entonces, mis amados hermanos, iglesia amada, la injusticia, puede traer, división, y resentimientos, y odio, al corazón, que usted y yo, no seamos, injustos, si usted tiene, doce patojos, doce hijos, y si le va a comprar, un par de zapatos, a uno, de una vez, cómprele, a los doce, si le va a celebrar, los quince años, a una, de sus hijas, y si tiene, tres hijas, o cuatro, o cinco, también, cuando las otras, cumplan quince años, por favor, haga el mismo, chonguengue, que le hizo a la otra, que se parece a usted, bueno, el tiempo se me terminó, mis amados hermanos, desde ciclos, de noticias, de veinticuatro, horas, y personas influyentes, en las redes sociales, hasta cabezas, parlantes, políticas, los medios, nos dicen constantemente, cómo vivir, ya sabe usted, sin embargo, para tomar decisiones sabias, el pueblo de Dios, debemos escucharlo a él, y a las personas confiables, que él nos envía, como sus mensajeros, los ancianos, los padres, hijos, la voz de los padres, muchas veces, por no decirlo, la mayoría de las veces, o todas las veces, es la voz, de Dios, escuchemos entonces, la voz de Dios, antes que escuchar, las otras voces, oremos, Padre Celestial, gracias por esta palabra, tú Señor, hablas a tiempo, y fuera de tiempo, gracias, porque hoy, hemos aprendido Señor, que tenemos que tomar decisiones, no basadas, en los medios de comunicación, en los mensajes, de las redes sociales, sino, basadas en los principios, de tu palabra, así que como dice Señor, Colosenses 3, 16, ayúdanos, y ministra en nosotros, a amar tu palabra, para que tu palabra, abunde, en nuestros corazones, y que traigamos Señor, ese conocimiento, tuyo, a nuestras vidas, y que esa sabiduría, que viene de ti, ese temor, que viene de ti, se ha impregnado, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús Señor, amén, bendiciones mis amados hermanos, los invito a escuchar, este mensaje, este anuncio, ya que como platicábamos, la vez pasada, creemos, y estamos convencidos, que el Señor nos ha levantado, para edificar, el cuerpo de Cristo, a través de esta palabra, de estas enseñanzas, pero también, para bendecirles, en la cuestión de salud, en la cuestión material, ahí va a ver usted, este anuncio, este café, verdaderamente saludable, que estamos publicitando, si usted se registra, en nuestro link, va a obtener, el 40%, de descuento, si usted vive, en Estados Unidos, vive en México, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Canadá, ahí está también, la bendición, para Guatemala, para El Salvador, para Honduras, para República Dominicana, bendiciones mis amados hermanos, y gracias, por bendecirnos, también, compartiendo, esta palabra, con sus contactos, este programa, está llegando a usted, gracias al patrocinio, de, consultorio health, del helicobacter pylori, vitíligo, y prevención del cáncer, medicina biológica, homeopática, biomolecular, y regenerativa, sublingual, e inyectada, consultas de lunes, a viernes, en horarios de, 8 y media, a 11 de la mañana, realizamos diagnósticos, computarizados, por medio de, bioresonancia magnética, cuántica, los tratamientos, los damos en el consultorio, será atendido, por médico homeópata, especialista, en medicina integrativa, recuerde, los médicos tratan, la naturaleza sana, déjame te explico, por qué deberíamos de tomar café, todos los, parte de nuestro metabolismo, la esencia de cada una de nuestras células, está dentro de la mitocondria, todos los alimentos que nosotros consumimos, que nosotros bebemos, son afectados por varias cantidades de radioactividad, provocando una buena andanada, de radicales libres, estos son sustancias de oxidación, que al combinarse con el oxígeno, nos están provocando daño, y son sustancias de desecho, que la idea de nosotros, es consumir, la mayor cantidad, y calidad, de antioxidantes, entonces, déjame te explico, que el café, contiene una maravillosa cantidad, de antioxidantes, tú lo puedes notar, cuando vas pasando, en una cafetería, están tostando café, el aroma que tú hueles, dices, qué cosa tan más maravillosa, hace que te sientas bien, que te da una sensación de bienestar, son los antioxidantes, que están ingresando a tu pulmón, están yendo a todo tu cuerpo, y te estás sintiendo muy bien, el café es el principal productor de antioxidantes, luego entonces, no es la cafeína, la que te provee de energía, nuestro café, contiene apenas 0.4 miligramos de cafeína, pero lo que sí te sé decir, es que este café, ha sido mezclado, con una buena cantidad de hongos, que producen, betaglucanos, el hongo, chitaque, maitake, cordíceps, el hongo de larvas, contienen estos betaglucanos, que al combinarse, estas sustancias químicas, con los antioxidantes, refuerza nuestro sistema inmunológico, en Estados Unidos, se están utilizando, este tipo de hongos, para favorecer, la respuesta inmunológica, en personas, que tienen cáncer de mama, cáncer de colon, porque me ha encantado, no solamente su aroma, delicioso, que tiene de vainilla, de papantla, de cacao, de Oaxaca, de canela, toda la cantidad, de hidratos de carbono, de triglicéridos, de colesterol, manteniéndolos a la raya, así es que, yo, el doctor Saúl Isaacar, te recomiendo, cambia tu café, por un café saludable. Esta es una bendición, para usted que vive en, México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador o Venezuela, 40% de descuento, al registrarse, en el link, que se encuentra, en la descripción, de este vídeo. El registro, es completamente gratis, si vive en Guatemala, puede hacer su pedido, al consultorio, Health del Helicobacter pylori, y prevención del cáncer, o al WhatsApp, número, más 502, 51, 17, 83, 34. Nuestro café, contiene, L-carnitina, que es, cardiovascular, picolinato de cromo, stevia y canela, apto para, diabéticos e hipertensos, tiene sabor a vainilla y canela, no usar azúcar, si ya toma café, mejor que sea saludable.